análisis de ingeniería de costos. Entonces vamos a ver algunos otros factores que intervienen en la ingeniería de costos que nos hacen necesario considerarlo en la ingeniería de costos porque al final de cuentas todo esto repercute de manera directa o indirecta el monto del presupuesto. Entonces voy a comenzar a compartir con ustedes el otro equipo para poder continuar. Entonces déjenme unos segundos, déjenme nada más, luego comienzo a compartir. Y hay algunas otras terminologías que debemos de considerar y que es básicamente también los diferentes tipos de contratos que nosotros podamos nosotros tener o como también lo que es los procesos de las licitaciones. Bien, entonces un buen ingeniero en costos hemos señalado que es necesario que nosotros acumulemos cierta experiencia ahí en base a lo que vayamos viviendo porque la experiencia es la que nos va diciendo cómo hacer las cosas. Necesitamos de alguna manera en base a lo que ya vimos en las características de la clase pasada, de la ingeniería de costos, decíamos que necesitamos solamente la experiencia, ser observadores, ¿no? También. Y entonces la experiencia es la que nos dicta de alguna manera cómo se hacen las cosas. O sea, si no saben cómo hacer las cosas, pues es difícil que podamos hacer un análisis de costos, ¿no? Entonces necesitamos solamente saber cómo se hacen las cosas para que de alguna manera podemos hacer nuestros costos en una obra y obviamente poder lograr nuestros presupuestos de manera correcta. Cuando nosotros tenemos las obras en frente y queremos nosotros realmente que se nos adjudiquen las obras para poderlas nosotros llevar a cabo. En las leyes mexicanas, principalmente en la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas o las leyes estatales de los diferentes estados, contemplan en forma casi homologada la figura de que pueden realizarse las obras públicas o en algunas ocasiones también los servicios relacionados con las mismas. De la siguiente manera, uno, es que si la empresa, más bien si la dependencia de gobierno, normalmente estamos ahorita viéndolo, cuando hablamos de obras públicas, estamos hablando de obras que lleva a cabo el gobierno. Entonces, si estamos hablando de dependencias o el gobierno, entonces la obra está la manera, una manera, una primera manera de cómo llevar la obra, pues es por administración, se llama administración directa. Déjenme lo completó de una vez aquí. Sería por administración directa. Esta quiere decir que la misma dependencia puede llevar a cabo una obra, pero para poderla llevar a cabo la dependencia, uno tiene que tener un proceso de justificación administrativo, donde puede decir que él tiene el personal técnico y tiene la maquinaria necesaria y después de hacer toda una justificación de que ellos tienen la capacidad técnica y económica para llevar a cabo esa obra, necesita, obviamente, que sea dada o un visto bueno por parte de los órganos fiscalizadores. O sea, y entonces, teniendo un dictamen que se firma, entonces se puede hacer la obra de manera directa dentro de una dependencia o dentro de un ayuntamiento o una institución pública. Esa sería la primera manera en que la dependencia haga su obra, su propia obra. Eso sí, lo... si tiene la capacidad, ¿no? Si no tiene la capacidad para hacerlo, pues bueno, tendría que hacer a alguna de las siguientes, contratar la obra y a una tercera persona. Y esta de la contratación de terceras personas, normalmente, se hace en apego a alguna de los procedimientos siguientes. Uno, puede asignarse de manera directa, o sea, decir, la empresa fulana de tal, yo quiero que la empresa fulana de tal lo ejecute. Sí se puede. Se llama asignación directa o adjudicación directa, como quieran llamarlo. Pero son relativamente para obras exclusivamente pequeñas. O sea, donde ahí tenemos una gran cantidad de obras pequeñitas que, pues obviamente el desgaste, si sacamos concursos para todas esas obras pequeñas, pues sería mucho desgaste, ¿no? Lo que no es válido es que sea una obra y que la fragmentemos en obras pequeñas para asignarlas de manera directa. No se puede. Si es la misma obra, eso es observable y es fiscalizable. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Son obras distintas que están ubicadas en diferentes lugares. Entonces, sí pueden asignarse. Más o menos para que se hagan una idea de qué tipo de obras estamos hablando. En el estado de Michoacán, hace unos par de años atrás, eran 250 mil pesos masiva. O sea, ahorita con precisión, la verdad, no investigué, no he investigado si a cuánto haya subido. Tal vez sean 400 mil pesos masiva aproximadamente. Lo que tengan ahorita más o menos, calculo yo, de rango para este tipo de obras. O sea, obras que, digámoslo así, en forma genérica andan menos de medio millón de pesos, sí se pueden asignar de manera directa. Después, si es obras de más de medio millón de pesos, ya tiene que hacer a través de un concurso. ¿Ok? Más comúnmente se le conoce como una licitación pública. Perdón, una licitación. Una licitación. Y esta licitación puede ser de dos tipos. Uno, licitación por invitación restringida. O sea, y que dice la ley, que cuando menos se hace un concurso, digámoslo así, se hace un concurso, pero nada más invitando a tres empresas. Y ahí, pues, puede ser que está la empresa recomendada a veces, ¿no? Sí, bueno, pues se concursa a tres empresas que tengan la capacidad técnica y económica para llevar a cabo esta obra por invitación restringida. Y de ahí ya se saca un ganador. Pero este tipo de obras son obras medianas que normalmente andan entre 500 mil pesos, que estábamos más o menos hablando, a un millón y medio aproximadamente. Y obras ya más grandes, a un millón y tantos, ya tienen que ser por licitación, o sea, por concurso, pero sería ya abierto, que se le conoce como licitación pública. Esta licitación pública abierta, ahí ya se pueden inscribir cualquiera de las empresas que quieran participar, pero ahí se ponen ciertas condiciones. Deben tener un perfil las empresas en cierta rama, cierto capital mínimo contable, etcétera. Y se le ponen ciertos requisitos deben de cumplir para poderse inscribir y poder concursar para ganar esta obra de más de un millón y medio de pesos aproximadamente. Si es un servicio relacionado con la obra pública, pues es un proceso muy parecido con lo que estoy comentando, ya sea obra o ya sea servicios. Cuando hablamos de servicios, estamos hablando de prestaciones, de, no hay más palabra, aunque suena redundante, servicios que son para la obra pública. ¿Cuáles son? Pues estudios de mecánica de suelos, todo lo que es pruebas de laboratorios, todo lo que es hasta supervisión de obras. Ahora, si en algún caso se es necesario contratar a un externo para supervisar obras grandes, bueno, pues también se pueden contratar supervisión y todo ese tipo de servicios relacionados con la obra pública también tiene que hacerse mediante toda esta figura de contratación. Bien, este proceso de contratación, pues obviamente se hace un análisis de costos muy minucioso, en donde en estos concursos se tienen que entregar toda la información que les solicitan de la obra en dos paquetes, dividido en dos paquetes, un paquete que se llama información técnica, todo lo que tiene que ver con información técnica, ahí va, y otro que es todo la información económica. En la información técnica es muy común que ahí les pongan el listado de qué es lo que deben de integrar, va desde la capacidad, bueno, en el acta constitutiva de la empresa, tienen que demostrar qué personal tienen, que los estados financieros y etcétera, etcétera. Bueno, todos esos documentos y también un listado de materiales, pero nada de la información que va ahí lleva montos, hasta programas de ejecución, pero sin montos. Son programas de ejecución con cantidades de obra. Si hay algún documento en el paquete técnico de montos o revelan algún monto de presupuesto, son descalificados. Y en el paquete económico, básicamente, está toda la información exactamente de la ingeniería de costos, desde el presupuesto, que es el primer documento que les piden, todos los análisis de los precios unitarios, el análisis de toda la mano de obra, de las cuadrillas, del factor de salario real, el factor de indirectos, el factor de sobrecosto. Y hay una infinidad de los costos auxiliares y todo ahí un desglose muy minucioso que deben de anexarse. Y en los procesos de la licitación se hacen, básicamente, a través de dos revisiones. Es una revisión que se llama cuantitativa. Al momento del acto de que entregan ustedes los paquetes y los aperturan, se hace una revisión cuantitativa. O sea, que entreguen ustedes la carpeta 1, que es el acta constitutiva, la carpeta 2, que es su máquina y equipo que tengan propia, que 3, que etcétera. Y entonces van revisando cada uno de los requisitos que deben de entregar en ese paquete. Y si cumple con todos los documentos, pasa y se dice que cumple cuantitativamente. Si uno de los paquetes o de una empresa deja de presentar algún documento, en ese momento se dice que, bueno, no cumplió con el inciso 5 del tal base del concurso y por ende se descalifica. Entonces, ahí ya van descalificando algunas empresas que no cumplieron con el documento que se les solicitó. Bueno, ya de todos los que pasaron, que calificaron, o sea, que en el aspecto cuantitativo, se hará una revisión cualitativa. En la revisión cualitativa, se verá que los precios unitarios sean correctos, que los rendimientos sean reales, que los costos de los materiales sean reales, etcétera, etcétera. Si hay alguna empresa por querer ganar el concurso pone precios irreales o rendimientos que ya no los van a lograr, pues se descalifican a esas empresas que no cumplieron con la revisión cualitativa. Y entonces, solo los que cumplen, se ponen en un segundo rubro, o pasan a la siguiente etapa, digámoslo así, que en donde se les conoce como propuestas solventes. Estas propuestas solventes de las que tengamos, ahora sí dice el Estado que de ahí tenemos que elegir la que sea la propuesta que represente el mejor costo y que garantiza al Estado las mejores condiciones de ejecución, de calidad y de precio. Entonces, ahí, pues ahora las que se calificaron solventes, gana la que tuvo el menor monto de estas que ya calificaron. Y esa, pues obviamente tendremos nosotros un monto. Ya decíamos que el presupuesto ya se convertirá en un presupuesto adjudicado a esa empresa. Un presupuesto que fue comparado, obviamente, con el presupuesto base que fue de la dependencia. Y más o menos en forma general, les quise así más o menos plasmar cómo es el proceso de elección, obviamente, de una empresa para poder ganar una obra y poderla ejecutar. Para esto, para que vayan, se vayan enfoqueando y que, bueno, pues no salgan completamente despistados. Estos costos o, luego, más bien un concurso o una licitación, cuando entra una empresa, pues hay que pagar una cuota de inscripción, hay que pagar a personal técnico y administrativo que esté trabajando para integrar todo este proyecto, esta propuesta. A veces hay que contratar a un ingeniero de costos. Si ustedes son buenos ingenieros de costos de aquí, de este curso, pues a veces los andan contratando y les andan pagando muy bien. En donde, obviamente, ya lo que les paguen, bueno, pues es un costo para la empresa también que concurso. Y eso, pues los va a tener que meter en los indirectos de las obras. Entonces, también tienen que saber que todo este proceso que se da también cuesta para las empresas constructoras. Y eso lo tienen que meter en sus presupuestos. ¿Vale? Entonces, bien, ese es otro aspecto que deben de considerar. ¿Hasta aquí hay alguna duda o ya lo hayan visto este tema de los procesos, de las diferentes formas de adjudicación de las obras públicas? ¿Sí lo hayan visto? Ingeniero. Sí, adelante. Yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, en la mesa de competiciones de licitaciones, o sea, las tres empresas que participan en el proceso cuantitativo, en la primera revisión, por ejemplo, tienen toda la documentación correcta de la empresa, pero faltan... Yo observé que deberían de estar esos documentos firmados. Desconozco por qué persona, pero hay algunos que faltaron, por ejemplo, en tres incisos, tres firmas, y las otras empresas sí cumplían, pero aún así las tres pasaron a revisión para la cualitativa. ¿Es correcto o no? Sí, mira, la ley de obras públicas señala que todos los documentos que conforman la propuesta de una empresa tienen que ser firmados para respaldar que es una propuesta seria. Y en ese sentido, entonces, todos los documentos tienen que estar firmados. Si alguno de los documentos no están firmados, pues con eso es motivo de descalificación en riguroso sentido. Entonces, igual, o sea, si hay un presupuesto, imagínate un presupuesto y no lo firman, pues cómo hay la garantía de que está correcto, ¿no? Y o puede ser un documento que metieron a alguien más, o tiene que ir firmado, y deben de ir firmados por el representante legal de la empresa, el que tiene el poder, porque normalmente entre uno de los documentos que les piden en el expediente, en el paquete técnico, es el poder notarial del representante legal. O sea, ¿quién tiene la representación de esa empresa? Y puede firmar, no puede firmar cualquiera. Entonces, tiene que ser el apoderado legal de la empresa quien debe de firmar los documentos. Y entonces, sí, en ese momento, pues está incumpliendo. Aunque esta parte, en la revisión cuantitativa, puede ser que no se haya percibido, pero si en la revisión, si se percibe, con eso es suficiente para descalificar a una empresa. Si no se percibe, y en la revisión cualitativa se percibió, entonces ya se señala el por qué se descalifica a una empresa básicamente, ¿no? Sí, es lo que comentabas, ¿no? Sí, di respuesta. Sí, sí. Y también, por ejemplo, si las tres empresas sobrepasan el presupuesto base, este, y pasan a la siguiente revisión, ¿ganaría la que tuviera menos, el menos presupuesto? Así es, pero ahí la que se mete en problemas es la dependencia. porque el presupuesto base significa que estuvo mal hecho y eso consiguió, no sé, vamos a suponer, un millón de pesos, la dependencia, para ejecutar una obra y la obra, las tres propuestas que llegaron fue de un millón cien, un millón doscientos, un millón trescientos, y ya no le alcanza a la dependencia, aunque le adjudique a la más baja, ¿cómo va a formalizar un contrato? No puede formalizar un contrato y se mete en una situación problemática la dependencia porque no puede firmar un contrato por un millón cien si nada más tiene él, esta empresa, perdón, si nada más la dependencia tiene un millón de pesos. ¿Qué tiene que hacer? Pues inmediatamente, urgentemente, si se le da un plazo de una semana para firmar el contrato, pues lograr que en una semana tener la ampliación del presupuesto a que le autoricen el un millón cien. Tiene que hacer una, solicitar una ampliación presupuestal de esa obra o de esa partida para que le autoricen un millón cien porque estaría siendo observable si el funcionario, y eso es observable fiscalmente, si el funcionario firmó un contrato por un millón cien cuando no tiene los recursos disponibles. Está comprometiendo al Estado de manera especulativa y eso es penado. O sea, entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes cuando hacen un presupuesto y principalmente en una dependencia? Pues es que lo tienen que buscar que quede ligeramente sobrado, garantizar, tienen que asegurarse que quede sobrado y ahí sí, tenían que haber hecho un presupuesto por un millón trescientos, ¿no? Mínimo. Para que el monto más bajo, que era un millón cien, se alcance a pagar del recurso que tenían autorizado. Si en la propuesta más alta fue un millón quinientos, ah, eso no me afecta, ¿sí? El que me va a afectar es el que voy a contratar. Tiene que estar dentro del presupuesto base. Y ahí eso hay que tener mucho cuidado ahí cuando están en un ayuntamiento o una dependencia porque eso pues pone en polémica porque tampoco no puedes tú cancelar una licitación nada más porque sí, porque si no se pueden impugnar las empresas y bueno, pues pueden ellos hasta demandar a la dependencia y exigir la devolución de los daños y perjuicios que les ocasionaron porque también tuvieron gastos las empresas. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Entonces no es fácil si hay que tener mucho cuidado y ser muy precavidos cuando están ahí haciendo los presupuestos, ¿no? Porque pueden estar en problemas también ustedes. No sé si haya quedado claro esa, la respuesta de esa pregunta. Sí, quedó claro, ingeniero, gracias. Sí, bien. Entonces básicamente son las diferentes formas que tenemos nosotros para que ustedes puedan concursar y ganarlas, ¿no? Ya les decía, cuando son invitación restringida, mínimo son tres, pero lo recomendable es que inviten a cuatro por si alguna dice no, pues tengan tres propuestas que puedan evaluar porque si no se deserta ese concurso y tienen que volver a repetir otra vez el procedimiento de esa licitación por invitación restringida y están perdiendo tiempo y esfuerzos, ¿no? entonces normalmente a veces se invitan mínimo cuatro veces para que si alguna dice no o no o una no entregó los documentos correctos, por lo menos terminen tres siendo comparadas para que de alguna manera de ahí salga obviamente la empresa o el concurso o perdón la adjudicación pues a una de ellas. Muy bien, entonces si ya no hay dudas pasemos entonces al siguiente tema, ya no hay ninguna duda ahí. Profe, yo tengo una duda. Sí. Ya que está hablando de cuando se aceptan las licitaciones o cuando se gana el concurso, he escuchado que dicen al momento ya que van a firmar un contrato se realiza una antepirma, ¿esa antepirma es a qué se refiere o se realiza nada más como como para encargarse durante el proyecto o cómo o a qué se refiere? Bueno, mira, son no queda muy bien claro, pero mira, cuando firman un contrato tienen que firmarse al final del contrato y una antepirma en cada una de las hojas que conforman el contrato para saber que si es la hoja correcta. Entonces, todas las hojas deben de ser firmadas con una antepirma. Pero si a lo que te refieres es que normalmente para poder firmar un contrato uno es que tiene que haber un fallo de este concurso o de esa licitación. Entonces, tiene que estar el acta de fallo por un lado. Por otro lado, en las bases de la licitación y en el concurso señalarán que para poder firmar el contrato es necesario entregar una fianza de... Bueno, dos fianzas. Una es la fianza de anticipo. No sé si además te habías querido referir a eso y una fianza de cumplimiento. Son dos fianzas que deben entregarse al momento de firmar el contrato si no, no pueden firmar el contrato. Una es para garantizar que van a ejecutar la obra al 100% y que no la van a abandonar la obra y que la van a dejar tirada. Esa es la fianza de cumplimiento y esa es por el 10% del monto contratado. La segunda fianza es una fianza de anticipo por el 100% del anticipo que se les va a dar y tienen que ir acompañado con una primera factura. Esta obviamente, esa fianza es necesaria para poderles dar un 30% del monto de la obra y no se vayan a dar la fuga. O sea, si se les da un 30% del monto de la obra de dinero, pues pudieran fugarse, pero si se fugan ya dejaron una fianza que es un documento expedido por una afianzadora comercial que esta los va a respaldar a ustedes y que si ustedes no pagan ellos van a pagar. Pero esta afianzadora obviamente tiene por detrás de que ustedes para poderlos afianzar ya les pidió las escrituras de sus casas, del negocio, de la empresa, de la maquinaria, etcétera, para que si ustedes se dan a la fuga con el 30%, pues entra la afianzadora y responde por ustedes y devuelve el dinero. Pero ellos se van a encargar a demandarlos a ustedes y quitarles sus propiedades y de ahí cobrarse a la China. entonces esa así más o menos funciona en pocas palabras los procesos de las fianzas, ¿no? La fianza es un documento legal que respalda por un monto determinado a alguien o a una empresa y que si ustedes incumplen pues ellos se comprometen a pagarlo. Así de sencillo, ¿no? Entonces no sé si haya quedado más claro esta parte, si haya contestado o te haya dejado peor ahí con la pregunta que dijiste. No, sí, me quedó claro, gracias. Sí, bien, entonces igual o sea, en el caso de los contratos pues solamente puede firmar el apoderado legal de la empresa, ¿no? Si es una persona moral, o sea, si es una empresa moral, si es una persona física, pues tiene que ser la persona física que lo está firmando, o sea, si es un ingeniero o arquitecto pues él tiene, solamente él puede firmar, ¿no? Ahí no puede mandar a alguien más, ¿no? Bien, entonces esta parte ya está clara, no hay ya ninguna otra duda, avanzamos. Bien, creo que ya no hay más dudas, bien, avanzamos. Otro aspecto que debemos de considerar dentro de la terminología que tenemos en la ingeniería de costos es que también debemos de considerar en todos los costos qué tipo de contrato vamos a firmar o que normalmente se le conoce como contrataciones de las obras. Normalmente las obras públicas si las van a concursar en las bases del concurso, en las bases de la licitación, ahí señalarán que será un contrato a precio alzado que es el primero a precio, perdón, el precio alzado que es el segundo a precio unitario o mixto. Son los tres tipos de contratos que existen en México. Bueno, aparte pues de, 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 legalmente pueden hablar de un contrato pero eso ya es otra cosa un contrato verbal y un contrato por escrito que son los dos tipos de, de contratos que puede haber que ya el contrato verbal pues lo mejor es que sea un escrito porque pues ahí recurrimos no tenemos un documento que probatorio en realidad, ¿no? Solo si hay testigos y hay que estructurarlo y etcétera. Tiene que ser un contrato obviamente por escrito, ¿no? El contrato pues obviamente ya saben que es un documento legal de acuerdo de voluntades o sea en donde tiene un objetivo y, eh, tienen personalidades las personas que, bueno, que están inmiscuyendo eh, uno y otro de ambas partes, ¿no? El contratante y el contratista. Pues obviamente eh, los contratos cuando son a precio alza a unitario eh, pues obviamente que es el más utilizado en la industria de la construcción es, eh, el que se paga por obra o volúmenes que vayan a ustedes a realizar. Este es el más común, el de precio unitario que está por metros cuadrados de muros, metros lineales de traves, metros lineales de columnas, metros cuadrados de firmes, etcétera, ¿no? Por piezas de zapatas y demás. Entonces, por, en base a lo que hagan se le va a pagar. Este es el más común porque es el, digámoslo así, es el contrato que puede modificarse en tiempo, en forma y en tiempos, en tiempo, forma y en monto. El segundo tipo de contrato se llama contrato a precio alzado en donde se fija un costo determinado por una unidad de obra ya también muy fija, muy determinada y este tipo de contratos no puede ser modificado ni en tiempo, ni en forma, ni en costo. ¿Sí? Este es, es decir, es como un ejemplo, ver, yo digo, bueno, voy a construir un aula, una escuela y bueno, pues a precio alzado tal vez me dicen, ah, pues sabes que hazlo a precio alzado en los aulas, ah, pues no sé, van a salir en 500 mil pesos cada aula. Pero las tienes que dejar así en estas características y ya no puedes modificar. Yo contraté 500 mil pesos por aula y la tengo que dejar como me la especifican. ¿Sí? Nada que le quiero hacer más grande el aula o más pequeñita no se puede. Que quiero cobrar más tampoco se puede. Si contraté en este contrato pues de a precio alzado, si indiqué que lo voy a hacer en tres meses, tengo que cumplir en tres meses. No hay prórroga. ¿No? No hay prórroga. En el caso del contrato a precio unitario, ah, pues si salieron más metros cuadrados de firmes o menos, más o menos, puede pagarse menos o puede pagarse más. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues sí se puede modificar básicamente el monto de la obra dependiendo de los volúmenes. Y si hay un incremento a los materiales debido a una inflación, ah, pues también puedo solicitar un factor, un ajuste de costos o famosas escalatorias. y entonces yo puedo ajustar todos mis precios unitarios por la inflación. En el segundo caso, no se puede. Entonces, por eso es más común el contrato a precio unitario. Pero también existe que sean mixtos. O sea, donde si yo contraté la escuela, puede ser que las aulas me las paguen a precio alzado. Y el resto de toda la escuela, la esplanada, las canchas, el perímetro y todo eso que es puede ser muy variable, pues me lo están pagando a precio unitario. Entonces, ese sería un contrato a mixto. Pero tenemos que considerar de alguna manera que si se incrementan algunos materiales, etcétera, si yo contengo un contrato a precio alzado, tengo que considerar todas esas posibles cambios o variantes que pueda yo tener en mi presupuesto. Por eso, de alguna manera, yo estábamos hablando que también los tipos de contrato también intervienen en las ingenierías de costos. Si es a precio unitario, ah, pues ahí puedo tener cierto margen más pequeño y que si hay una inflación, ah, pues yo tengo derecho a solicitar una inflación por, digo, un ajuste de costos por la inflación y en donde yo puedo actualizar todos mis precios unitarios. Bien, hasta aquí vamos bien. Yo tengo una duda. Sí, adelante. El contrato por precio o aprecio alzado, ¿en qué ocasiones es más conveniente usarlo? Porque pues me imagino que si existe o si hay es porque es conveniente usarlo en ciertas ocasiones. Sí, mira, se usa cuando son obras muy determinadas que sabemos que queremos eso exactamente y que no queremos que ni le mueva nada. ¿No? Si yo tengo, por ejemplo, el aula, si yo sé que quiero un aula tipo y que yo quiero todas las aulas igualitas y que no quiero garantizar y que quiero más bien garantizar a que no me va a decir el constructor, ¿sabes qué? Pues al final de la obra ya se fue al 200% más caro tu escuela. Pues en esos casos yo puedo contratar a precio alzado y yo ya sé que si me van a cobrar 500 mil pesos por aula y si tengo yo 10 aulas son 5 millones. Pero yo ya sé que voy a pagar 5 millones y que no se va a mover ahí de 5 millones. ¿Sí? Cuando queremos asegurarnos que una obra no se mueva el monto o no se mueva el plazo podemos contratarlo por esta figura a precio alzado. Que si se equivocó el constructor y cotizó mal y no al constructor me dijo que me la hacían 500 mil pero a él le salió en 600 mil pues ya es su problema ya la regó ahora está obligado a hacer la obra por 500 mil pesos ¿Para quién benefició? Al que lo contrató le benefició porque pues si era más caro o resultó más caro pero él contrató por 500 va a pagar 500 mil pesos. Allá es bronca del que no hizo bien su chamba que es el constructor ¿No? Pero si hace bien la chamba el constructor pues si a él le salen 450 mil pesos y contrató a 500 pues ya sabe que tiene 50 mil pesos de ganancia ¿No? Entonces tiene sus pros y sus contras ¿No? O sea en ese sentido un contrato y otro Hay los contratos unitarios a veces pueden dispararse completamente porque no habrán escuchado ahora cuando fue bueno hay obras públicas y aquí tan solo aquí en Morelia por ejemplo el famoso teatro Matamoros que está ahí en los portales que originalmente tenía un monto y se contrató por un monto el teatro Matamoros y se acabó ese recurso le dieron otro tanto igual hicieron otro presupuesto otro ajuste y otra vez volvió algo que era incompleta el chiste de que después de 10 años lo iban a inaugurar desde para el para el año ¿Qué? 2000 o algo así para el bicentenario y bueno el chiste de que no sé qué tanto rollo hicieron y apenas después de de 15 perdón 12 años casi después de que lo iban a inaugurar hace 12 años apenas se acaba de abrir básicamente o concluir la obra y se fue con no sé 400 veces más caro de lo que originalmente se tenía y estaba contratado aquí a esta figura a precio unitario entonces puede ser ahí que en este caso los errores pueden ser errores o puede ser que que le saquen más conceptos y para pagar más y no sé habría cosa pues de ver normalmente si sucede que una obra decíamos va a costar un millón y al final de cuentas costó 20 millones en vez de un millón pues obviamente indudable es que estuvo mal hecho todo a lo mejor desde el presupuesto la cuantificación la dependencia o sea todo dejaron de poner los conceptos completos pusieron precios unitarios que no eran y el proyecto estaba incompleto mal una infinidad de cuestiones que podemos decir que obviamente ahí está empantanado de errores y de cosas malas en esa obra entonces hay que tener cuidado porque ahí entran las auditorías y comienzan a hacer observaciones y pues comienzan a quedar mucha gente embarrada ahí cuestiones y hasta el bote van a dar muchos por cuestiones de hacer las cosas mal hay que tener cuidado en eso esos son los diferentes tipos de contratos no sé si ya no haya ninguna otra duda de mi parte no todo claro muchas gracias sin de nada bien nos pasemos entonces al siguiente y con eso cerramos ahorita ya con este tema de los diferentes tipos de contratos con eso cerramos algunos términos básicamente importantes o factores y conceptos de alguna manera que tenemos que considerar nuestra ingeniería de costos no vale la pena obviamente que entremos a la definición de todo porque hay muchísimos temas factores que en realidad tendremos que definir como qué es el factor de salario real qué es el factor de sobrecosto una infinidad pero mejor lo vamos viendo cada uno de los términos conforme vayamos viendo adentrándonos a la ingeniería de costos mejor pasaremos al capítulo número 2 que tiene que ver con las especificaciones y este tema de las especificaciones básicamente podemos considerar que son una descripción una descripción detallada de las características o condiciones mínimas de calidad que deben reunir los productos o las obras obviamente estamos hablando de descripción detallada de las características y en las cuales entonces vamos a tener que hablar que son en pocas palabras documentos que contienen información en cuanto al diseño de los bueno cuanto diseño a los materiales tiempos de ejecución definen parámetros de calidad métodos constructivos nos dan algunas recomendaciones de ejecución en cuanto a manejo seguridad alcances y hasta algunas limitaciones que nos dan también que podemos tener o tolerancias que podemos tener en las construcciones obviamente nos sirven para el análisis de los costos y nos dan o nos fundamentan las diferentes formas también para medir los precios y para pagar los precios unitarios si vemos es algo todo esto que estamos diciendo pues es muy amplio en realidad cuando hablamos de especificaciones tenemos que clasificarlas para poder más o menos estudiarlas y ver e irlas particularizando y entonces las especificaciones vamos a tener de dos tipos uno especificaciones que le llamaremos generales que son de aplicación global para todos y para todas las obras o sea tenemos que aplicarlas en todas las obras esas especificaciones generales pueden ser desde reglamentos de construcción pueden ser normas oficiales como las normas oficiales mexicanas pueden ser especificaciones constructivas como tales y todas esas son especificaciones generales que debemos de aplicar en nuestras obras debemos de de la dicen que las leyes no exime su ignorancia o la ignorancia y o sea son de aplicación general como todas las leyes también que no las conocía ese es tu problema tenías que aplicarlas las especificaciones del reglamento y demás entonces estamos obligados a utilizarlas todas en nuestras obras las especificaciones generales que es lo que ya están ustedes comenzando a investigar el segundo tipo de especificaciones son las particulares las que solamente aplican para una obra en lo individual estas especificaciones particulares nos dicen pues desde los elementos constructivos sus resistencias sus armados sus características acabados como las voy a que acabados le voy a dar mi construcción todo eso están y esto entonces quiere decir que las especificaciones particulares los planos arquitectónicos es una especificación particular los estructurales también las notas que están ahí en lo estructural también forman parte de las especificaciones particulares pero nada más son para ese proyecto entonces las primeras son de ámbito global para todas las obras y las cuales estas las generales las vamos a clasificar por área o rama de la ingeniería vamos a encontrar especificaciones para los caminos especificaciones para puentes especificaciones para la edificación especificaciones para chats y así nos vamos a ir para redes de agua potable especificaciones que y ahí vamos a tener una diversidad de especificaciones de acuerdo a cada una de las ramas de la ingeniería y cada uno de estos son tomos son tomos y son documentos amplios muy grandes como ya lo han estado notando en su investigación y que tenemos una diversidad y la otra es que aquí en este caso lo que identifica las especificaciones generales y a las particulares que las primeras las emiten órganos gubernamentales o rectores si no es un órgano rector no tienen validez esas especificaciones tengan cuidado las especificaciones particulares si pueden ser emitidas por el diseñador de sus proyectos o ustedes no entonces estas si estas si son hechas por los individuos y estas son hechas por los órganos rectores bien entonces vamos a ir viendo cómo podemos también ir clasificándolas estas especificaciones hasta aquí va bien hay alguna duda hasta aquí dudas hasta aquí no hay dudas bien creo que no o ya se durmieron no no hay dudas bueno si ya se durmieron también para yo ya todo para ok bueno vamos bien esta yo sé que a veces la teoría es un poquito medio engorrosa pero son nada más estas primeras clases porque ya después nos tenemos metiendo ya de lleno toda la ingeniería de costos pero si es importante que mencionemos esta parte de la teoría aunque sea muy genérica y muy rápida porque afectan afectan lo que es el costo de los presupuestos y de sus obras bien pasemos entonces a ver las especificaciones generales entonces ya decíamos entonces que las especificaciones generales son lineamientos normas o reglamentos agrupados en una determinada área constructiva algunas de estas especificaciones pueden ser algunos reglamentos pues ya físicamente de constructivos como es el reglamento de construcciones del estado el reglamento de construcción del municipio de Morelia los cuales pueden tener un ámbito de aplicación o rango local regional nacional o hasta internacional por ejemplo hay algunos reglamentos de Estados Unidos que se consideran como internacionales y como la esto la American bueno los diferentes tipos de reglamentos de Estados Unidos o que se pueden considerar internacionales que se pueden utilizar en suplencia de reglamentos nacionales o normas nacionales a deficiencia de que no tengamos nosotros casi todas las leyes así lo manejan que a deficiencia de tenerlas o de tener una ley podemos en suplencia poner alguna ley de algún órgano superior o por ejemplo en el municipio de Morelia si no tenemos una ley podemos usar una del estado si no tenemos la del estado podemos usar una de la federación o igual o hasta internacional entonces las normas por ejemplo también es otro de los documentos de especificaciones generales que las famosas normas que las conocemos como normas oficiales mexicanas entonces tenemos que apegarnos a todo esto entonces cada vez que vamos a revisar tenemos que hablar de las normas oficiales mexicanas y cuando hablamos de nuestro presupuesto pues también podemos hacer uso de las nom podemos decir que suministro de cemento pusolánico portland ordinario que cumpla la norma nom número guión 0015 diagonal 455 del no sé qué entonces tendrán que identificar entonces en dónde las normas nos dicen que deben de cumplir ciertos productos ciertos parámetros de calidad mínima y que deben de tener en su composición ciertos límites mínimos y máximos por ejemplo si hablamos del cemento pues que de algunos aditivos o elementos químicos que conforman el cemento que el fósforo que el carbono que deberá tener una cierta tolerancia en la desviación de esos de esos elementos químicos etcétera que lo van a permitir que cumpla con cierta calidad mínima que garantice a nuestras obras que son obras de calidad todas las obras que nosotros tenemos que hacer básicamente deben de tener pues una eficiencia y tenemos que hacerlas con eficacia quiere decir que nosotros la calidad de nuestros elementos constructivos deben de cumplir las normas para garantizar la resistencia para garantizar su vida útil y obviamente su funcionamiento o su comportamiento ¿no? entonces en nuestros conceptos de los presupuestos podemos también mencionar a las normas oficiales mexicanas ¿no? piden algún material algún tubo en particular de acero de PVC que cumplan las normas mexicanas lo pueden dejar así generéico ¿no? que cumplan las normas oficiales mexicanas ¿no? lo pueden abreviar o si la saben con particular porque hay miles de normas oficiales mexicanas y ahí encontrarán pues para el alambre para el alambrón para acabados para cementos para instalaciones eléctricas y para todo va a haber normas oficiales mexicanas entonces si se la saben para algún material que van a comprar pues la pueden mencionar en su catálogo de conceptos entonces todo esto de las especificaciones generales pues bueno nos van a servir que si también ahí nos están diciendo que la plantilla de concreto debes de construirla con una concreto pobre de mínimo de 100 kilogramos con 5 centímetros de espesor mínima que deberás de colocar debajo de las zapatas y etc etc bueno pues de ahí ya de esas especificaciones nace tu catálogo entonces ya tu primer concepto pues va a ser plantilla de concreto simple de 5 centímetros etc etc de las especificaciones nacerán las especificaciones particulares el presupuesto será una parte de las especificaciones particulares ya decíamos que los planos también o sea los planos arquitectónicos estructurales todo eso son parte de las especificaciones particulares el catálogo de conceptos o el presupuesto también es parte de las especificaciones particulares que memoria de cálculo pues también es parte que la mecánica de suelos también es parte de las especificaciones particulares entonces yo creo que ya más o menos quedó claro qué son las especificaciones generales y cuáles son las y ahorita la investigación que están haciendo es sobre las especificaciones generales donde ustedes van a tener una síntesis de los diferentes temas que están investigando y que ya entonces básicamente a partir de las 100 semanas van a comenzar a exponer y si quieren yo nada más terminaré esta parte de las especificaciones particulares y comienzan a exponer ustedes para tratar de cerrar esta parte de las especificaciones y ya irnos a lo más agradable que es la cuestión numérica ya de la ingeniería de costos alguna duda si quieren vamos a dejarla hasta aquí la siguiente clase continuamos pero no sé si tengan alguna duda hasta aquí dudas no muy bien entonces vamos a dejar aquí la clase ya continuaremos entonces la siguiente clase si está correcto si ingeniero todos contemplen por favor que a partir de la cien semana van a comenzar a exponer todos en la cien semana para que se preparen nos vemos entonces la siguiente clase que estén bien hasta la vamos